En Nicaragua el transporte de mercancías y el comercio internacional se ha visto afectado por los tranques de vías de penetración y tráfico de mercancías, bloqueos que mantienen los campesinos en diferentes puntos, exigiendo la salida del presidente Daniel Ortega. Que el pueblo de Nicaragua se levante y que se vaya Ortega el poder y también necesitamos la comunidad internacional que los apoye en los TICOS, los derechos humanos de los Estados Unidos y que los ayude aquí en Nicaragua, ¿A qué vamos a la batalla? ¿A las buenas se va a ir a Ortega o se va a ir a las malas? Los campesinos denuncian atropellos policiales y aseguran temer por sus vidas. Si duerme mucho, el enemigo le puede caer porque recibimos amenazas de estos del poder, de los danielistas, de los antimotines, la policía, las turbas danielistas. Estos están encima de uno, si uno duerme mucho pues le pueden caer y le quitan la vida porque Daniel, bueno, le ha dado orden de matar y tienen boleto para matar a estos bandidos. En el sector Lóvago los bloqueos se han extendido y los tranques se mantienen en forma escalonada, con la amenaza de llegar a un paro general.